Tengo una pasión, una pasión que siempre me acompaña y con la que he aprendido a escuchar, a llorar, a sentir, a reír, a amar, a vivir. La ópera, una pasión sin límites que me llena día a día, una pasión en la que siempre he encontrado una respuesta, una pasión que me lo ha dado todo y que necesito y quiero compartir con todos vosotros, porque la ópera es la vida y compartida siempre es mucho mejor. Para todos los que tenéis la necesidad de crear belleza, para todos los que veis la belleza en todas partes o simplemente para todos aquellos que siempre veis el lado bonito de las cosas, esta es vuestra ópera, la belleza por la belleza. Son las seis de la mañana y está a punto de salir el sol, un momento que pasa cada día y que es de una belleza extraordinaria, un momento de esos que es bonito porque sí. Aquí la tenéis, la salida del sol, la realidad objetiva. Bien, vosotros lo estáis viendo a través de la cámara, pero lo que estáis viendo es la realidad más objetiva posible. Pero atención, ¿cómo vería un pintor este amanecer? Mirad, este es el cuadro Impression Soleil Levant de Monet. Monet no pinta la realidad, Monet pinta su impresión, su interpretación de la realidad, cómo la luz incide en esta realidad y cómo esto nos produce una impresión que nosotros necesitamos para entender el cuadro. Con Peleas de Melisande de Claude Vigy pasa exactamente lo mismo, porque también es una obra impresionista, nos produce una impresión interior que ya veréis es pura y simplemente la belleza. ¿Qué es la belleza? Esta es una de las grandes preguntas que se ha hecho siempre a la humanidad. Una pregunta que sin duda tiene miles de respuestas, como por ejemplo las que escuchamos en la película Venus durante la genial conversación entre Peter O'Toole y Jodie Whittaker en la National Gallery de Londres mientras están mirando el maravilloso cuadro de Velázquez, La Venus del Espejo. Maravillosa conversación. El cuerpo desnudo de una mujer, tu primer hijo, la salida del sol, es la belleza natural de las cosas, pero el hombre siempre ha querido ir un poco más allá. Por ejemplo, para representar la belleza en su cuadro Nonfea, Monet pintó Nenúfares sobre un lago y lo hizo a su manera. Si repasamos la historia del arte desde las pinturas de Altamira, la Grecia Antigua, Roma, el románico medieval, el gótico, el renacimiento con Leonardo da Vinci, el gran Leonardo, todos son representaciones de la belleza de acuerdo con los cánones de su tiempo. Pero si vamos un poco más allá y examinamos este cuadro, Saturno devorando a su hijo de Goya, todos estaremos de acuerdo en que se trata de una obra de arte. Ahora bien, no sé si todos estaremos de acuerdo en decir que este cuadro es bonito, es hermoso, pero cuando llegamos al impresionismo pictórico, prácticamente todos sí estamos de acuerdo en decir que estos cuadros son bellos, son hermosos. Y Pelleas de Melisande lo tenemos que entender dentro del marco del impresionismo, porque Debussy pintó su música con trazos impresionistas. Por eso es tan hermosa y por eso cuando la escuchamos nos envuelve hasta atraparnos. En Pelleas y Melisande el argumento es un poco confuso, diría incluso que es lo menos importante. Es la historia de dos hermanastros, Pelleas y Goulot, que están enamorados de la misma mujer, Melisande, una mujer misteriosa que se casa con Goulot. Pero la mayoría de las situaciones son inconexas. Es como el argumento de una película de David Lynch, como Mulholland Drive, aquella carretera de los ángeles sinuosa, muy sinuosa y a la vez muy peligrosa. Debussy con Pelleas de Melisande crea una ópera con poco argumento y muchas, muchas situaciones desunidas entre sí para provocarnos muchas sensaciones internas. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo primero que quiero contaros es cómo escuchar la música de Debussy, porque el lenguaje musical se puede utilizar de muchas maneras. Por ejemplo, tomemos una idea, la que sea, estamos ahora en este museo, en este lugar absolutamente maravilloso, y llega el momento de cerrar el museo. ¿Cómo nos diría Beethoven esta idea desde un punto de vista musical? Beethoven nos diría esto. Mirad. Beethoven nos estaría diciendo... ¿Lo veis? Beethoven nos estaría dando una orden. Nos diría... Es el momento de salir de aquí. Nosotros no tendríamos opción. Tendríamos que hacer exactamente lo que él quiere. Vete de aquí y punto. Ahora bien, ¿qué pasaría si cogiéramos esta misma idea y la transportáramos al lenguaje musical de Debussy? Pues que pasaría esto. Escuchad. ¿Lo veis? Debussy hace algo totalmente distinto. Debussy diría, por ejemplo, ¿No crees que se está haciendo un poco tarde y lo mejor sería que empezaras a pensar en cómo sería el mejor modo de salir de aquí? ¿Entendéis? Escuchad otra vez. Porque Debussy lo que intenta es huir de las armonías rígidas. Él quiere liberar la música. Y por tanto, nos está sugiriendo una idea. Y esta idea nos produce una impresión. Una impresión que nosotros tenemos que interpretar. Y sea cual sea, el sentimiento que nos produce será siempre el correcto. Porque eso es exactamente lo que Debussy quería. Liberar la música. Por tanto, para entender su música tenéis que dejaros llevar por ella y por la armonía sugestiva de Debussy. Para entender cómo Debussy quería liberar su música, hablemos del gran Duke Ellington. Para él, la música era su vida y llegó a componer más de 2.000 piezas musicales. Dicen que fue tan prolífico porque era sinestésico. ¿Y qué es la sinestesia? La capacidad de expresar con un sentido lo que se recibe a través de otro. Para que me entendáis, Duke Ellington, cuando oía una nota musical, veía colores. Hola, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a abrir una caja de lápices de colores por estela. Para mí, siempre es un momento mágico porque cuando la abres es como si tu creatividad brotas. ¿No os parece? Sí. Sí. Bien. Vamos allá. Abramos la caja. ¡Guau! Aquí están. Bonitos, ¿verdad? Sí. Bien, pero aparte de esto, si fuéramos sinestésicos, al abrir la caja y ver estos colores, ¿qué habríamos escuchado? ¿Música? Música, exacto. Notas musicales. De hecho, Duke Ellington dijo una vez que cuando sonaba un re, él veía... ¿qué color? Rojo, amarillo... ¿Azul oscuro? ¡Azul oscuro, exacto! Este de aquí, azul oscuro, parecido a este, más o menos. Me gustaría que hiciéramos un experimento. Me gustaría que dibujarais. Vale, quiero que dibujéis, pero no solo eso, quiero que dibujéis la música que tocaré para vosotros. Vale. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estáis listos? Vale. Tenéis los lápices ahí, los lápices de colores, y yo tocaré para vosotros. Ok. ¡Gracias! 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 ¿Habéis terminado? Sí. ¿Sí? ¿También habéis terminado ahí? Sí. Vale, vamos a ver, acercados, acercados. James, ¿podrías explicarnos qué es lo que has pintado? La música que has tocado era muy relajante, muy armoniosa y muy tranquila, así que imaginé algo bajo el agua. Es un tulipán sumergido en el agua y hay peces que van hacia él y la forma del tulipán es seductora para atraer a los peces. Bien, me gusta mucho. Gracias. ¿Y tú, Carla? ¿Qué has hecho? ¿Qué has pintado? ¿Este es el tuyo? Sí. ¿Y qué es? Yo he pintado la luz que llueve del cielo. Esto es la luz lloviendo del cielo. ¿Por qué? Porque la melodía me hacía pensar a luz fluyendo. A luz fluyendo. Pues es una idea muy interesante, ¿no? Y ahora vamos con Lucille que ha pintado. Vení, vení, vení. Todos a ver qué has pintado tú. Quería representar... Me he inspirado en Monet que está a nuestro alrededor. La música me ha hecho pensar en algo que fluye, por eso he dibujado el río. Y también en esa lucha entre el día y la noche. Una puesta de sol y los sauces llorones que podemos ver aquí mismo. Y toda esa mezcla de colores, un poco como en el impresionismo, colores que se mezclan y el personaje que lo contempla. Perfecto, muy bonito. ¿Qué puedo decir? Merci beaucoup. Muchas gracias. Thank you, thank you, thank you. Thank you very much. You're welcome. De nada. Ya lo veis, todos nosotros somos un poco sinestésicos y somos capaces de crear imágenes internas a partir de estímulos. En este caso, a través de la música. Lo que han hecho James, Carla y Lucille no ha sido solo pintar. Han convertido la música en emociones, en sensaciones, en impresiones. Probadlo vosotros en casa. Poneros la música de Debussy e intentad pintarla y entraréis de lleno en el universo impresionista. En la música de Claude Debussy. Volvemos a Monet. Monet no se hizo solamente famoso por su cuadro Impression Soleil Levin. No, también se hizo famoso por una serie de cuadros que pintó sobre esta catedral. Y digo cuadros en plural porque Monet no pintó solo un cuadro de la catedral, no, pintó 31. ¿Por qué? Pues porque para los impresionistas lo más importante era cómo la luz incidía sobre un paisaje o sobre un objeto. Y eso es exactamente lo que Monet hizo aquí en Rouen. Monet no pintó esta serie de cuadros de la catedral a pie de plaza. Contradiciendo la actitud impresionista de pintar siempre al aire libre, alquiló tres pisos en esta plaza. Uno es este, donde actualmente está la oficina de turismo de la ciudad. Los otros dos estaban en los extremos de la plaza. Monet pintó el efecto de las diferentes luces del día sobre esta extraordinaria catedral gótica. Cuando salía el sol, un cuadro. A media mañana, otro cuadro. A mediodía, otro. Si el cielo se nublaba, otro cuadro más. Si volvía a salir el sol por la tarde, otro cuadro. Y así, hasta 31. A mediodía, Música Todo esto que hizo Monet no es tan raro como puede parecer. Tened en cuenta que ya estamos a finales del siglo XIX y que ya existía la fotografía. La fotografía permitía mostrar la realidad objetiva, la realidad tal y como es. Por lo tanto, los pintores lo que buscaron es expresar su propia visión de la realidad. Y por eso Monet pintó 31 cuadros de esta fachada. Un cuadro diferente para cada cambio de luz. Monet aparece por todas partes en Rouen. Y no solo Monet, sino todos los pintores impresionistas. Ellos son una de las grandes atracciones turísticas de Normandía y de la Riva del Sena. De hecho, fue en esta parte del noreste de Francia donde nació este movimiento artístico. Desde hace años, la oficina de turismo de Rouen organiza un taller donde los pintores pueden pintar la catedral exactamente como lo hizo Monet. Desde este mismo sitio. Sin duda, uno de los mejores modos para entender y sentir el espíritu impresionista. Monet, como hemos visto, estaba obsesionado por plasmar en sus cuadros el modo como la luz incidía sobre la fachada de la catedral. Hoy en día, naturalmente, la luz sigue incidiendo sobre esta fachada, pero ya no lo hace solo durante el día, sino también por la noche. El fantástico mapping con imágenes impresionistas que todas las noches de verano se proyecta sobre la catedral nos transporta y nos ofrece la posibilidad de entender mejor el ideal de Monet. Los objetos cambian con la luz y la luz está llena de color. Monet decía que solo sabía hacer tres cosas. Componer música, hacer de jardinero y comer. Porque cocinar, no cocinaba. Lo que sí hacía era ir a los mercados o a las granjas cercanas a su hogar para que le suministraran productos de primera calidad. Productos sencillos, como unas simples verduras que, aunque puedan parecer aburridas e insípidas, pueden resultar deliciosas si se cocinan con el cariño adecuado. Tanto en sus comidas diarias como en sus celebraciones o simplemente cuando recibía a sus invitados, Monet otorgaba a la mesa la importancia que se merecía. Lo controlaba todo, los menús, la ubicación de los invitados, los horarios. Por ejemplo, la comida, el almuerzo se servía siempre a las once y media y la cena siempre, siempre a las siete. Era muy estricto sobre esto. Para él, comer era una filosofía de vida. Sin saberlo, inventó lo que hoy se llama el slow food, el concepto de comer bien y sin prisas. Merci beaucoup, madame. La música de Bougie también se tiene que saborear sin prisa. Sí, ya sé que al principio puede parecer muy difícil, pero si escucháis, si saboreáis su música sin prisa y con calma, os garantizo que al final os encantará. Como Monet en la mesa que no descuidaba ningún detalle, ni en el contenido de los platos, ni en la atmósfera que lo rodeaba, así componía de Bougie. Fijaos en Peleas de Melisandre. Está hecha musicalmente de pequeños momentos, todos ellos muy sutiles y cuidados hasta el último detalle. Con cantantes que parece que no canten. De hecho, de Bougie odiaba el canto lírico. Tanto que lo primero que les dijo a los intérpretes de Peleas de Melisandre es que se olvidasen que eran cantantes. Y es que las obras de de Bougie, sus notas, son como pequeñas pinceladas que juntas consiguen crear nuevas atmósferas musicales. ¿Y cómo consigue de Bougie crear esas atmósferas diferentes? ¿Cómo consigue pintar su música? Pues muy simple. Antes de Bougie, los compositores usaban las escalas tradicionales, las escalas que todos conocéis, la escala mayor y la escala menor. Por ejemplo, esta es la escala mayor. Una escala que suena normal y que todos conocéis. Y esta sería la escala menor. Una escala, verdad, que también suena familiar. De Bougie, en cambio, lo que hace es revivir dos escalas que estaban olvidadas. No es que no existieran, simplemente estaban olvidadas. Lo que él hace es recuperarlas. La primera de estas escalas es la escala de tonos enteros. Mirad cómo suena. ¿Lo veis? Con una simple escala hemos conseguido crear una atmósfera totalmente nueva. Escuchad. ¿Y por qué se produce esto? Pues porque esta escala no alterna entre tonos y semitonos como las anteriores. En esta escala no hay semitonos, es decir, la distancia entre cada una de sus notas es siempre la misma. Un tono exactamente. La segunda escala que de Bougie recuperó es la escala pentatónica, que suena, atención, de esta manera. ¿Qué puedo decir? Pues música impresionista. Para hablar de Pelleas de Melisande he quedado con el gran director de orquesta alemán Michael Böder, un hombre que lo sabe todo, o casi todo, sobre la música de Debussy. Podríamos decir que Pelleas de Melisande es una ópera impresionista, ¿no? Por supuesto que sí, pero ¿qué es el impresionismo? En el impresionismo no se trata de contar una historia o de pintar un jardín, sino de utilizar colores para generar en nosotros la imagen de un jardín. Entonces cada uno de nosotros percibe una cosa distinta. Sí, cada uno tiene su propio jardín. Y esto es increíble. Sí, esto es lo mejor. Entonces podríamos decir que Pelleas de Melisande no es una música sencilla, ¿verdad? Yo creo que sí es sencilla. Es solo cuestión de conseguir entrar en ella. Cuando alguien se sitúa delante de la pieza en cuestión y la escucha u observa, es posible que no pueda acceder a ella. Siempre me ha venido a la cabeza que cuando tenemos un cuadro de un jardín de este tamaño y lo miramos, pensamos en el jardín, pensamos en otros jardines. Bien, vale. Pero si ahora nos adentramos por ese camino y nos introducimos en el cuadro y dejamos que el cuadro no se engulla, de repente las flores son más grandes, los colores muy distintos y empieza a llegarnos su olor. Y si nos abrimos a este proceso, comprendemos la música al instante. Llegaríamos a perdernos entre estas flores y de pronto veríamos que cada una es distinta, que no hay dos flores iguales y de este modo todo cobra vida. Y creo que sucede lo mismo con el lenguaje, porque el lenguaje de Debussy en esta ópera también tiene una función completamente distinta. No traslada contenido. Esto no es lo importante, sino que básicamente lo que trata de hacer está un paso más allá. Y en mi opinión, sin duda lo consigue. Logra juntar el color y el olor de una flor. Lo vemos en el sonido de cada palabra, que sería, por así decirlo, el color, del mismo modo que el olor sería la música. Así que es más que música. Sí. ¿Es música con olor? Sí. Música. Que huele. Que huele. De hecho, Debussy dijo a los cantantes que olvidaran que eran cantantes y que trataran de hacer algo muy distinto. ¿Cómo tenemos que entender esto? No cantan en el sentido estricto de la palabra, sino que más bien es una especie de recitativo, ¿no? Sí, podría decirse así. Tampoco se trata de que un cantante cante un aria o lo que sea para lucirse y ya está. Esto no puede ser. Básicamente, los cantantes tienen que convertirse en peces y lanzarse al agua. Deben cantar dentro del agua y formar parte de ella, entrar en ella. Entonces, ¿no hay ningún aria? Es decir, ninguna parte más destacada de esta ópera. ¿Qué podríamos decir sobre la melodía? ¿Tiene esta música alguna melodía que podamos ir silbando de camino a casa? Probablemente no, pero tampoco es algo que él quisiera transmitirnos. De hecho, creo que esto nos traslada de nuevo al cuadro de plantas del que hablaba antes. De este modo parece que todo se vaya entrelazando, como plantas enredaderas. Y no, no se trata de un árbol enorme situado en el centro y de lo que hay a su alrededor, sino que se enreda consigo mismo. Y también lo hace en la voz principal y la melodía. Es decir, simplemente se va desarrollando, igual que una planta silvestre que va creciendo. Alguien que no ha estado nunca en la ópera va a la ópera y ve la traviata, que es una ópera maravillosa, una música preciosa de Verdi, a todo el mundo le encanta la traviata. Porque podríamos decir que, de algún modo, es una música sencilla. Pero ¿qué pasa si ese mismo alguien va a la ópera y ve Peleas et Melisande? Es complicado entrar en ella. Es como si tratásemos de... Hay un muro alrededor de un bonito jardín y no encontramos la entrada. Primero hay que encontrarla y luego ya está. ¿Y si eres capaz de encontrar la puerta y entrar? Entonces la puerta se cierra automáticamente detrás de ti y estás en otro mundo. En Peleas et Melisande de Vizy pone música a un texto teatral de Maurice Mitterlang, el gran escritor simbolista. Este movimiento literario rompió con el romanticismo imperante del siglo XIX. Sus personajes ya no hablan de sentimientos ni tienen las riendas de su destino. Son personajes que viven en un mundo invisible en el que intentan descifrar aquello que les pasa. Los simbolistas sugieren impresiones internas. Lo mismo que hace D.V.C. con su música. Me encuentro justo debajo de la Torre Eiffel. Detrás mío veis pasar el río Sena que divide la ciudad de París en dos mitades. Al norte encontramos, por ejemplo, el barrio de Montmartre o los famosísimos Campos Elisios. Y aquí, delante mío, al sur de la ciudad, veis el barrio de Saint-Germain o el famosísimo también barrio de Montparnasse. Cuando Peléas y Melisande se estrenó, la ciudad de París quedó dividida en dos mitades. Por un lado, los partidarios de D.V.C. y por el otro, los detractores de D.V.C. Todos aquellos que consideraban que la música de D.V.C. era terriblemente aburrida. Unos detractores que llevaron a cabo una oposición feroz. Tanto es así que, por ejemplo, Théodore Dubois, que era el director del Conservatorio de París, dijo a sus alumnos No vayáis a ver Peléas y Melisande porque, si no, os voy a suspender. O, por ejemplo, el famosísimo compositor Camille Saint-Saëns dijo Este año no voy a irme de vacaciones para poder seguir hablando mal de Peléas y Melisande. Imaginaros. Pero, si lo pensáis, lo que pasó con Peléas y Melisande no es tan extraño. Es lo que ha pasado infinidad de veces en la historia del arte. Es lo que pasó exactamente igual con esta torre, con la Turifel. Cuando se construyó para la Exposición Universal de 1889, París también se dividió entre los partidarios de esta gran obra arquitectónica y los que la veían solo como un gran armatoste de hierro sin ninguna gracia. Los que querían derribarla y los que querían mantenerla en pie. Con los años, la Torre Eiffel se ha acabado convirtiendo en un símbolo que va más allá de esta ciudad. Un símbolo universal. Hoy en día, nadie puede imaginarse el perfil de París sin esta torre. Del mismo modo que nadie puede imaginarse la historia de la ópera sin Peléas y Melisande. Estoy convencido que nunca más se darán las condiciones históricas para que alguien pueda crear una ópera como Peléas y Melisande, para que alguien revolucione una ciudad como esta simplemente buscando crear belleza. Ahora me gustaría que nos fijásemos en otro de los símbolos arquitectónicos de París, la majestuosa Notre Dame. Tanto la Torre Eiffel como Notre Dame se construyeron siguiendo las proporciones perfectas. Observad atentamente la fachada de Notre Dame. ¿Sí? ¿Lo habéis hecho ya? Pues veréis que su forma es la suma de rectángulos perfectos. Y ahora me gustaría que nos fijáramos en la puesta en escena de Peléas y Melisande de la ópera de París, creada por Bob Wilson. Y aquí, ahora, paremos un momento la imagen. Fijaos en una cosa. Wilson ha hecho una puesta en escena muy especial. Muchos de los elementos de la escenografía tienen las proporciones perfectas, en este caso cuadrados y rectángulos perfectos, lo que se conoce como la proporción áurea. ¿Y qué es la proporción áurea? Pues es la proporción perfecta de la belleza. Voy a tratar de explicarlo, que nadie se asuste, ¿eh? Vamos a hacer un poco de matemáticas fáciles, pero matemáticas. ¿Preparados? Venga, vamos allá. La proporción áurea es un número matemático, el 1,618, que se conoce como el número de oro. En el siglo XVIII, Fibonacci ideó una serie numérica de la cual salió este número mágico. La serie se construía a partir del número 0 y el 1, y cada número siguiente se obtiene de sumar los dos anteriores. Resulta que el cociente entre dos números consecutivos de esta serie tiende a 1,618, el número de oro. Vamos a intentar visualizarlo. Dibujamos cuadrados proporcionados a los números de la serie. Primero, un cuadrado de proporción 1. Le añadimos otro de 1, como en la serie. A su lado, colocamos un cuadrado de proporción 2. Después, un cuadrado de proporción 3. Luego 5, 8, 13 y así sucesivamente. Si enlazamos los vértices de los cuadrados, aparece esta figura. Atención, la espiral de Fibonacci, una espiral que podemos encontrar por todos lados en la naturaleza. Por eso, la naturaleza es bella por naturaleza. Ya hemos visto como la Catedral de Notre Dame y la puesta en escena de Bob Wilson están hechas de rectángulos perfectos. Ahora bien, ¿cómo podemos construir un rectángulo perfecto que guarde la proporción áurea? Pues mirad, es muy, pero que muy fácil. Todo lo que necesitamos es un cuadrado como este. Un cuadrado que tenga naturalmente sus cuatro lados iguales. Entonces, dividimos uno de estos lados, el que sea. Yo, por ejemplo, he dividido el de aquí abajo. Veis que he puesto esta chincheta. Y con la ayuda de otro cordel que tengo aquí preparado, mirad. Venimos donde hemos hecho la división de este lado y lo llevamos hasta esta esquina de aquí arriba. ¿Lo veis? Es como si prácticamente estuviéramos trazando una hipotenusa. ¿Ven? ¿Lo tenéis? A partir de aquí, atención porque esta es la clave, dejáis caer el cordel. Y ahí donde caiga es donde tenéis que empezar a construir vuestro rectángulo. ¿Lo veis? Justo exactamente, vamos a tensarlo un poco, exactamente así. Ahora, lo único que tenemos que hacer con unas tijeras es cortar el lado que nos quedaba del cuadrado. Y ya tenéis aquí vuestro rectángulo. Si dividimos la base por la altura y obtenéis el número 1,618, entonces tenéis un rectángulo perfecto con proporción áurea. Lo fascinante es que Debussy con su música nos propone lo que podríamos llamar la belleza etérea. En cambio, Bob Wilson con su puesta en escena nos propone la belleza matemática. Así que tenemos por un lado la belleza etérea de Debussy y por el otro la belleza matemática de Bob Wilson. Una idea fascinante. También encontraremos la proporción áurea en las personas. Cuanto más se acerquen nuestras medidas al número de oro, teóricamente más guapos somos. Pero como ya sabéis, la belleza es mucho más que un número. La belleza depende de muchas otras cosas. ¿Cuáles? Quien puede respondérmelo es Gucu Cheval, director del Museo d'Orsay. Empecemos con la más importante, la gran pregunta. ¿Qué es la belleza? Supongo que no esperarás que responda una pregunta así. Sí, lo que no es belleza. Si hay alguien que puede responder esta pregunta, es el estudo. La belleza es algo que guía tu vida. Creo que la idea de belleza se forma en primer lugar a partir de la sexualidad. ¿Primero la sexualidad? Sí, sí, eso es. Y la idea de belleza la forman la concepción de la armonía y el gusto por la regularidad. Y nosotros, los franceses, tenemos un gran gusto por la regularidad. La ciudad de París, que vemos detrás de esa ventana, de ese reloj, es una de las más regulares, una de las más perfectas, incluso demasiado regular. Pero aunque digas que París es demasiado regular, podemos ver que es precioso. París es absolutamente precioso. Absolutamente precioso. En la actualidad, ¿todos los cánones de belleza son válidos? Cuando dices eso, pienso en la publicidad, pienso en la promoción de la juventud, la belleza, la salud, el hecho de que las mujeres deban tener pechos grandes y los hombres deban estar fuertes e ir al gimnasio. Y es un canon de belleza que no existía en el siglo XVII o en el siglo XVIII. Empezó a finales, en el cambio del último siglo, a principios del siglo XX. ¿Por qué la fealdad podría ser también belleza o algo bonito o considerarse una forma de arte? Es un gran lema de Víctor Hugo y del Romanticismo, porque el Romanticismo oscuro lo consideraba como una exaltación de los cánones de belleza, de la que Shakespeare era el centro. Y Shakespeare muestra la fealdad, el lado oscuro del alma. Y por ese motivo es tan interesante. Debussy rompe con lo que en aquella época serían los cánones de la belleza musical, ¿no? Con su ópera Peleas de Melisande creó algo realmente nuevo, algo completamente diferente. Pero la mayoría de la gente no comprendía ese tipo de música. Y aún no lo comprenden. Gran parte del público francés prefiere la música de Mala, Strauss o Wagner a la de Debussy, porque es muy complicada. Cuando empiezas a escuchar a Debussy, al principio te muestras un poco reticente. Te resistes a Debussy y al final te conquista completamente. Para mí, es la mejor ópera de la historia. Debussy es totalmente... Hubo un músico que dijo, es una tierra de nadie del arte. No hubo nadie que siguiera sus pasos, que intentara imitar y volver a hacer lo que hizo Debussy, porque era imposible. ¿Cómo consigue Debussy sugerirnos una impresión musical? ¿Cómo consigue liberar la música? Pues muy sencillo. Lo que hace Debussy es intentar liberarse de la rigidez, intentar liberarse de la forma musical. Para entendernos, intentar liberarse del tempo. Ya veréis, voy a tocar una sonata de Mozart y así lo entenderemos mejor. ¿Habéis visto? Mozart es puro, puro tempo. Mirad la mano izquierda. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Haga lo que haga, la mano derecha. La mano izquierda siempre hará. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Qué pasa en cambio con la música de Debussy? Atención. La música de Debussy es totalmente distinta. Es como si flotara, es como si fluyera, es como si casi no tuviera tempo. Si intentamos tocar la música de Debussy como si fuera Mozart, mirad lo que pasa. Deja de funcionar, deja de ser Debussy definitiva. No es su música, porque la música de Debussy requiere que fluya. Debussy es muy claro que el arte, además de la intención musical, del estado de ánimo del que lo escucha y del momento histórico en que se crea, el arte depende sobre todo del intérprete. Por eso se obsesiona en dejar en manos del intérprete su intención, la impresión musical que quiere darnos. Y por eso sus partituras no tienen órdenes, sino que tienen sugerencias. Por ejemplo, esta que os estaba tocando dice Para demostrar todo esto, vamos a hacer un experimento. Tenemos dos pianistas, uno en Barcelona y el otro en París. Ya veréis. Hola chicos, ¿cómo estáis? Hola Ramón. Hola Don. Bien, gracias. Hola Jean-François. Hola Ramón. ¿Cómo estáis hoy? Bien, muy bien. ¿Estáis animados? Quiero que interpretéis el preludio número 12 de Debussy, que tiene una de las indicaciones más subjetivas jamás escritas para un intérprete de piano. Bueno, moderé, nervé et avec humeur, que significa moderado, nervioso y con humor. ¿De acuerdo? ¿Quién quiere tocar primero? Adolf, ¿quieres ser tú el primero? Sí, vale. Bien. Vamos allá. Adolf, por favor, ¿podrías mover un poco el ordenador? Es que no te vemos. No te vemos. Sí, sí. ¿Así está bien? Mucho mejor. Vale, Adolf, muchas gracias. Gracias por tu interpretación. Ahora Jean-François, es tu turno. Vale. ¿Estás listo? Sí. Sí. ¿Os dais cuenta? Suena diferente. ¿Por qué? Pues porque para Jean-François, moderé, nervé et avec humeur no es lo mismo que para Adolf, porque ni ellos ni sus estados de ánimo son los mismos, y por lo tanto, lo tocan diferente. Y es que para Debussy la música es un arte que brota sin límites. Con Debussy, el intérprete se siente libre. Gracias, Jean-François. Gracias a ti. Muchas gracias a los dos chicos. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. 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 Y llegamos al final de la ópera. Los dos hermanastros son víctimas de los celos. Goulot no puede soportar que Melisande se haya enamorado de Pelleas. Entonces, mata a Pelleas y hiere de muerte a Melisande. Pero no es un final típicamente romántico. Incluso en estos momentos tan duros, nada es claro, nada es contundente, nada es evidente. Todo es sutil. Todo, todo es solamente una impresión. Debussy sufrió muchísimo para terminar Pelleas de Melisande. La única ópera que escribió en toda su vida. Acabar una obra es como estar presente en la muerte de un ser querido, dijo. Tal vez intuía de algún modo que una vez terminada la obra dejaba de ser suya, para ser de todos. Pero con Pelleas de Melisande, Debussy nos dejó una obra que cambió la historia de la música. Estoy convencido que si escucháis la música de Debussy, os dejáis llevar por ella. Será la música de vuestras emociones, sean cuales sean. Porque los seres humanos tenemos la necesidad de crear y de buscar la belleza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!